Máser o traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logra apantallar Las morras de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Allí me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, eso Ja, ja Ja, ja Baby, pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Macbeth In el antro bien loco Con el huerto no sabe Y el antro bien loco Y el antro bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al dojo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Si pura, fuego, sal, reque a ver Otro peor Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empieza SM Aquí seguimos generando, pariente You can put me on airplay mode You still gotta think about me You want someone to hold You still gotta think about me It's been decided It's over now We got close but we lost somehow So I just drive Don't wanna think or Cause those hands and lights can't stop me I'll just hold on for dear life Yeah, I can't If you were falling, would you fall with me If I was calling, would you answer me The timing was hot, but would you, would you